MAUSAN TV Presenta Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Sebastián Maussan. En algunos estados de la República Mexicana están viviendo 45 grados centígrados en estos momentos. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en estos instantes estamos atravesando una onda de calor, un fenómeno climático que se caracteriza por su larga duración, yendo de los 6 a los 10 días, y en casos extremos, hasta un mes de duración. Por lo que las temperaturas que estamos enfrentando en estos instantes van a continuar. Aquí le presentamos toda la información. Las consecuencias ambientales del cambio climático son bastante preocupantes, pues las altas temperaturas y los eventos climáticos extremos cada vez son más comunes. México está atravesando su tercera onda de calor con temperaturas que superan hasta los 45 grados centígrados en algunos de los estados de la República Mexicana. La onda de calor asfixia a los mexicanos que viven en la capital, pues comentan que el calor es extremo, sin embargo, sus actividades cotidianas no pueden parar. Es una exageración de calor, la verdad. Creo que tratamos de salir lo menos posible, por eso yo que estoy en el comercio, tratamos de estar lo máximo que se puede en la sombra, aunque pues ahora sí que la utilidad que tengo es acarrear, bajar, subir, y pues sí es estar fatigados con el calor, tomar bastante agua, hidratarte lo más que se puede. Las ondas de calor se caracterizan por tener una duración de entre 6 a 10 días, y en algunos de los casos más extremos pueden durar hasta un mes consecutivo. El Servicio Meteorológico Nacional señala que esta onda de calor persistirá por lo menos hasta el próximo sábado. Las temperaturas récord las podemos, las estamos observando ahora con mucha mayor frecuencia, eso es lo que nos está pasando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no lo habíamos, no lo habíamos observado. También esto de los meses más calientes que se van rebasando uno a otro, el mayo más caliente de esto, el marzo más caliente en el planeta, todo esto lo que nos está indicando es lo que nosotros esperaríamos de condiciones de cambio climático. Por las calles se puede ver a las personas con sombrillas, gafas de sol, gorras, y en especial una botella de agua. La gente busca de una u otra forma poder refrescarse ante este gobiante calor, aunado a que agrava las condiciones de sequía, las cuales conducen a una mayor escasez de agua, al igual que propicia las condiciones para el desarrollo de incendios forestales. El aumento de las temperaturas globales es uno de los efectos más visibles del cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Algunos lugares del mundo en donde nunca imaginamos que ocurrirían inundaciones extremas son países como los Emiratos Árabes Unidos y Oman en el Medio Oriente. Dos lugares en donde sus habitantes están teniendo que ser rescatados en balsas debido a que sus avenidas están completamente inundadas por las inundaciones relámpago. Aquí le presentamos las impactantes imágenes de estas inundaciones extremas en esta región del mundo. Continúan los estragos causados por las inundaciones en los Emiratos Árabes Unidos y Oman tras la tormenta que azotó gran parte de estos países de Oriente Medio a principios de esta semana. En Dubái, los residentes utilizan botes de goma para desplazarse por las calles inundadas, mientras que en diferentes ciudades del país vecino de Oman, según las autoridades, cada 24 horas se realizan más de una decena de viajes aéreos para rescatar, buscar y prestar primeros auxilios a cientos de habitantes afectados por el mal tiempo y las fuertes lluvias, que también han ocasionado una interrupción temporal en los aeropuertos. Una situación que está generando graves problemas por un exceso de agua, tal y como ocurre para los habitantes de la región rusa de Orenburgo y el norte de Kazajistán, donde las casas inundadas, carreteras y campos parecen islas en el mar al ser vistas desde un helicóptero, después de que los principales ríos se desbordaran a principios de este mes debido al derretimiento del hielo y la nieve de las montañas Urales y Siberianas. Casi 120 mil personas han sido evacuadas a causa de estas inundaciones solo en Kazajistán, mientras las autoridades se apresuran a responder a esta catástrofe como una emergencia nacional. Es un momento difícil al que todos nos enfrentamos ahora. Se trata de una catástrofe nacional. Por otro lado, ya se aprecian algunos signos positivos. El agua está bajando gradualmente, pero creo que los próximos 10 días van a ser los más críticos. Autoridades palestinas dan a conocer que el saldo de las muertes por la guerra en la Franja de Gaza está muy cerca de alcanzar las 34 mil personas. Entre ellas, 10 mil son mujeres, esto de acuerdo a las Naciones Unidas, provocando un gran descontento a nivel internacional, sobre todo en países como Turquía y Yemen, donde están protestando millones de personas, quienes están enfurecidas con Israel y los Estados Unidos. Aquí le presentamos toda la información. El Ministerio de Salud de Gaza ha dicho que un total de 33 mil 899 palestinos han muerto a causa de los ataques israelíes contra la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del año pasado. Y añadieron que entre las víctimas hay más de 10 mil mujeres y se estima que 6 mil de ellas eran madres, cuyas muertes dejaron huérfanos a unos 19 mil niños. Esto según un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas Mujeres. Las mujeres que han sobrevivido a una andada de ataques aéreos y operaciones terrestres israelíes ahora se enfrentan al desplazamiento, la viudez, el hambre y otras dificultades. Por otra parte, millones de personas han salido a las calles alrededor del mundo para demostrar su apoyo a los palestinos en la Franja de Gaza y denunciar las atrocidades cometidas por Israel. Aparte de lo que está haciendo Israel, debemos preguntarnos por qué la humanidad ha permanecido en silencio ante esta atrocidad. Por otro lado, hay muchas voces en contra de esta opresión en todo el mundo y ha habido muchas protestas en Irlanda, en Chile, Sudáfrica, Malasia y muchos países musulmanes y necesitamos más de esto. Asimismo, en Yemen, millones de personas también se manifestaron el pasado 5 de abril para mostrar su desapruebo hacia las acciones israelíes. Los millones de personas que han salido hoy a las plazas de Yemen lo hacen para atender el llamado de nuestro líder, Al-Houti, que Dios lo proteja. También es para enviar un mensaje al usurpador sionista que la cuestión palestina y la cuestión de Jerusalén son las cuestiones centrales de la nación islámica y no dudaremos ni un momento en liberar estas santidades. Para finalizar, los expertos internacionales han dicho que la estabilidad de Oriente Medio corre un grave peligro, derivado del excesivo uso de fuerza de Israel contra los palestinos en la franja de Gaza y los recientes ataques que tuvieron lugar en Siria y Líbano, donde Israel asesinó a altos comandantes de las fuerzas iraníes, así como un alto mando del grupo Hezbollah. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Los ataques aéreos por parte del ejército de Rusia están afectando cada vez más a ciudades como Cherniiv en Ucrania. Una situación que se está dando, de acuerdo al presidente Volodymyr Zelensky, debido a que se están quedando sin defensas aéreas. Ante esta situación, Ucrania hace un llamado urgente para que los Estados Unidos provea de las defensas antiaéreas necesarias para evitar que ciudades como Kharkiv se conviertan en otra Alepo como en Siria. Aquí le decimos por qué. Un ataque con misiles rusos mató al menos a 13 residentes y dañó edificios e infraestructura municipal en la ciudad ucraniana de Cherniiv, en el norte de Ucrania. Tras el ataque, los servicios de emergencia ucranianos han publicado un video donde se observa cómo están auxiliando a una persona atrapada entre los escombros. Asimismo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado que su nación se está quedando sin defensas antiaéreas y que debido a esto no pudieron detener los ataques rusos. Nos quedamos sin todos los misiles que defendían Tripilia. Cuando alguien dice que nuestros aliados no pueden proporcionarnos tal o cual arma, o que no pueden estar en Ucrania con tal o cual fuerza, porque eso sería percibido como si Ucrania estuviera involucrando a la OTAN en la guerra. Por su parte, Igor Terekov, quien es gobernador de Kharkov, dijo que Rusia había cambiado de táctica para tratar de destruir el suministro de energía de la ciudad y aterrorizar a sus 1,3 millones de residentes disparando contra aéreas residenciales. Y luego añadió que Kharkov corre el riesgo de convertirse en un segundo Alepo a menos que los políticos estadounidenses voten a favor de una nueva ayuda militar para así obtener las defensas aéreas necesarias y con esto impedir ataques rusos de largo alcance. Recientemente, la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera, la NOA de los Estados Unidos, dio a conocer que en estos instantes los arrecifes de coral del mundo están enfrentando su cuarto blanqueamiento masivo. Entre los lugares que van a ser los más afectados van a ser la gran barrera de coral en Australia y la Reserva de Arrecifes en Brasil, la más importante de este país en Sudamérica. Aquí le presentamos la situación que están enfrentando los corales de nuestro mundo debido al calentamiento de los océanos. Unas tres cuartas partes de la famosa gran barrera de coral de Australia están sufriendo un blanqueamiento masivo, dijeron las autoridades en un informe recientemente publicado. Días después de que los científicos climáticos advirtieran que es una situación que no solo afecta a los arrecifes de Oceanía, sino de todo el mundo. Se observó un blanqueamiento de coral en el 73% de los arrecifes estudiados en el parque, dijo en su informe la autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral. Parece que tenemos niveles sin precedentes de estrés por calor en la parte sur del parque, que en realidad han visto estrés por calor y niveles altos en todo el lugar, lo que ha llevado al blanqueamiento de los corales, probablemente en el 70% de los estudios aéreos que hemos visto y que hemos realizado con el Instituto Australiano de Ciencias Marinas. El blanqueamiento es provocado por cambios en la temperatura del agua que hacen que los corales expulsen las coloridas algas que viven en sus tejidos. Pero los corales no pueden sobrevivir sin las algas, que les aportan nutrientes. El blanqueamiento es como la fiebre en los humanos. Tenemos fiebre para resistir una enfermedad, y si la enfermedad no es muy grave, nos recuperamos. Pero si es demasiado, morimos como resultado. Del otro lado del mundo, Brasil se está preparando para lo que podría ser el peor evento de blanqueamiento de sus corales en la historia, mientras aguas extremadamente cálidas dañan los arrecifes en la reserva marina más grande del país, amenazando los ingresos por turismo y pesca de la región. Ahora que los corales del mundo sufren un cuarto evento de blanqueamiento masivo en tres décadas, algunos esperaban que los arrecifes de Brasil se salvaran, como lo hicieron durante eventos de blanqueamiento global anteriores. Pero enormes franjas de corales se han vuelto blancas a lo largo de la vasta costa atlántica de Brasil, desde los estados nororientales de Alagoas hasta Río Grande do Nord, incluido el parque marino de 120 kilómetros de largo, llamado Costa de Coral. Estamos aquí en el área de protección ambiental Costa 2 Corais, en Japaratinga, y lamentablemente estamos viendo un 80% y tal vez un poco más de blanqueamiento. Por cada 100 colonias de coral, imaginamos que más del 80% de ellos están blanqueados. Todos estos blanqueamientos en los arrecifes de todo el mundo son provocados porque las temperaturas del mar han batido récords en el último año, debido al más reciente episodio del fenómeno meteorológico denominado como el niño, en conjunto con los efectos del cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Hablando de los océanos, de acuerdo a un estudio publicado en la revista Nature Climate Change, los cambios en el clima de los océanos también están provocando la muerte de tiburones, mantarrayas y de muchos otros animales de estos ecosistemas marinos. Aquí le decimos por qué. Un estudio publicado en la revista científica Nature Climate Change encontró que tiburones y otras especies marinas están muriendo a causa de intensas corrientes de agua fría provenientes del fondo del océano. De acuerdo a los investigadores, las alteraciones en las temperaturas causadas por el cambio climático han incrementado el surgimiento y la intensidad de estas corrientes heladas del fondo marino. En el año 2021, en Sudáfrica, tan solo una de estas fuertes corrientes resultó en que perdieran la vida más de 260 ejemplares marinos de 81 especies diferentes, entre las cuales incluían tiburones y mantarrayas. Los expertos encontraron que los tiburones toro, quienes son altamente vulnerables a los cambios de temperatura, están nadando más cerca de la superficie y alterando sus patrones de migración con el único objetivo de evitar estas corrientes frías. Sin embargo, esto podría no ser suficiente para el futuro, ya que debido a los cambios en el clima, aumentarán aún más la frecuencia e intensidad en las que surgen estas corrientes heladas, así como el calor extremo en la superficie de los océanos. Por lo que los autores del estudio sugieren que a partir de ahora comencemos a generar nuevas y más efectivas prácticas de conservación, incorporando este conocimiento y priorizando a un mayor número de especies marinas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Este próximo viernes 19 de abril se planea llevar a cabo la quinta liberación de descarga de aguas radioactivas provenientes de la planta de Fukushima. Una liberación de aguas contaminadas con radiación que se planea llevar a cabo hasta el año 2050, a pesar de las protestas de diferentes países y de sus propios habitantes, quienes piden que encuentren otra alternativa para lidiar con estas aguas contaminadas con radiación. Aquí le presentamos todos los detalles. Japón comenzará la quinta ronda de liberación de agua contaminada nuclearmente de la averiada planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi en el Océano Pacífico el viernes 19 de abril por la mañana, terminando el 7 de mayo. Así lo dio a conocer la compañía de energía eléctrica de Tokio, TEPCO. Según información publicada por TEPCO, en enero de este 2024, liberará al océano alrededor de 54.600 toneladas de agua contaminada en siete rondas en el año fiscal de 2024. Al haberse completado la cuarta ronda de liberación, se tiene un total de aproximadamente 31.200 toneladas de agua almacenada que se han liberado al mar, proceso que inició en agosto de 2023. Sin embargo, debido a la producción continua de agua contaminada, que todavía es necesaria para enfriar los reactores nucleares dañados, el volumen total almacenado se redujo solo en 19.000 toneladas. Recordemos que la planta nuclear de Fukushima sufrió fusiones en su núcleo que liberaron radiación, producto de un terremoto de magnitud 9.0 en la escala de Richter y un posterior tsunami, el 11 de marzo de 2011. Ello provocó un accidente nuclear de nivel 7, el más alto en la escala internacional de eventos nucleares y radiológicos. Desde entonces han tenido que enfriar los reactores con agua, que termina contaminada, y es por ello que la tenían que almacenar para tratarla y eventualmente liberarla al océano. Pero ello ha sido duramente criticado tanto local como internacionalmente debido al impacto que podría tener en la flora y fauna de la región, particularmente la vida marina. La oposición y la desconfianza interna se reavivaron después de que TEPCO admitiera que el 7 de febrero se descubrió que unas 5.5 toneladas de agua que contenían materiales radiactivos se habían filtrado de la salida de un dispositivo utilizado para purificar agua contaminada nuclearmente en la planta de Fukushima, en donde el agua podía contener materiales radiactivos como cesio y estoncio. Según TEPCO, la causa del incidente fue un error humano, ya que 10 de las 16 válvulas del dispositivo, que deberían haber estado cerradas, estaban abiertas. Ellos asuma que en octubre del año pasado 5 trabajadores estuvieron expuestos directamente a desechos líquidos que contenían materiales radiactivos en la planta averiada, por lo que el temor de inseguridad ha ido creciendo. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan. Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. El volcán Ruang de Indonesia lleva varios días que entró en erupción, provocando la evacuación de cientos de personas de la provincia de Sulawesi, la más próxima a este coloso de fuego. Todos los habitantes de la provincia indonesia de Sulawesi han sido evacuados tras múltiples erupciones del volcán Ruang, que lleva días arrojando lava y nubes de ceniza al cielo. Y es que tras el aumento de la actividad del volcán y los múltiples terremotos en la isla, las autoridades de Indonesia no han tenido otro remedio más que elevar el nivel de alerta al segundo nivel más alto en la isla de Ruang, cuyos 800 habitantes han sido trasladados a la isla cercana de Tawulandang, donde permanecen fuera de peligro. Cabe recordar que Indonesia se extiende a ambos lados del llamado cinturón de fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica que descansa sobre múltiples placas tectónicas, las cuales generan una importante actividad volcánica en este país del sudeste asiático. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. Grecia anuncia que a partir del año 2026 van a prohibir la pesca de arrastre en sus parques nacionales y áreas naturales protegidas, convirtiendo de esta manera a Grecia en el primer país de Europa en hacer esto, debido a que la pesca de arrastre es completamente insostenible para nuestros océanos, debido a que destruye los ecosistemas marinos y libera grandes cantidades de carbono al ambiente. Aquí le presentamos esta buena noticia que debe convertirse en un ejemplo a seguir para otros países del mundo. El primer ministro de Grecia anunció que se convertirán en el primer país europeo en prohibir la pesca de arrastre en aguas de parques nacionales y áreas protegidas. Además, propusieron dos nuevos parques nacionales, los cuales abarcan el 12 y el 7% del territorio marino de este país. La pesca de arrastre en el fondo de los océanos está teniendo grandes consecuencias en el ambiente, debido a que las pesadas redes están destruyendo los ecosistemas marinos, liberando carbono a la atmósfera y atrapando a múltiples especies amenazadas, entre las cuales se incluyen delfines, ballenas y cachalotes. Por esta razón, Grecia declaró que a partir del año 2026 se aplicará una prohibición de esta práctica pesquera en los parques nacionales y esperan que para el año 2030 la restricción también pueda ser aplicada en todas las áreas marinas protegidas de este país, adelantándose a algunas de las naciones más influyentes de este continente. Todo el mundo esperaba que Francia, Alemania o España dieran un paso al frente. El hecho de que Grecia esté defendiendo esta prohibición de la pesca de arrastre en el fondo es sorprendente pero muy bienvenido. Nicholas Fornier, miembro de la organización Oceana. De acuerdo a un reporte realizado por Sea at Risk y otras organizaciones, se sigue permitiendo la pesca de arrastre en el 90% de las áreas protegidas de Europa, por lo que los conservacionistas esperan que los demás países de este continente y del mundo sigan el ejemplo de Grecia y tomen acción contra esta práctica que está perjudicando a la biodiversidad marina de este planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Volvemos a hacerle la invitación para que visite el Santuario de Animales El Nido, en donde están llevando a cabo una remodelación para recuperar microecosistemas necesarios para la preservación de animales que se encuentran en grave peligro de extinción. Es por ello que su visita a El Nido puede hacer toda la dificultad. Las adversidades pueden ser muy difíciles de superar dependiendo del nivel de afectación y los recursos al alcance. Organizaciones independientes que se encargan de ayudar a seres inocentes como el Santuario El Nido que no dependen de algún subsidio o soporte gubernamental deben encontrar la forma de mantener su propósito de una u otra manera. En poco tiempo El Nido se ha enfrentado a dos adversidades importantes una pandemia y un cierre total que bloqueaba por completo las visitas. Nosotros lo hacemos más que nada por amor al lugar y a los animales y pusimos todo lo que estuvo de nuestra parte para que ellos en todo momento tuvieran sus necesidades cubiertas. el espacio el espacio lo tenemos lamentablemente económicamente no podíamos sustentar el alimento de muchos de ellos. Además de los insumos esenciales para la estadía sana y feliz de todos los animales en el santuario como alimento y medicamentos o algunos tratamientos especiales que requieren algunos ejemplares por las tristes condiciones en que han llegado las instalaciones han cambiado drásticamente al esplendor de lo que fue el nido en sus mejores momentos especialmente antes del cierre obligado que vivieron durante más de un año. Nuestro fundador recreó diferentes climas y realizó la siembra de muchos eucaliptos estos ya cumplieron su vida útil y lamentablemente son un riesgo de caída que pudiera dañar la infraestructura del nido todos los hábitats y los espacios que aquí vemos es por eso que gracias a la ayuda de la comunidad hemos empezado un derribo sistemático controlado para no poner en riesgo todos los espacios y los albergues principalmente la vida de los habitantes del santuario hay que reforestar obviamente esta es la finalidad ya estamos quitando los ejemplares que ya cumplieron su vida útil pero la finalidad es preservar las selvas cada una de las visitas que recibe el nido son de vital importancia ya que ayudan a cumplir los objetivos de cuidados y remodelación que requieren para seguir con las enormes aportaciones que ha hecho el santuario para combatir la extinción de la fauna silvestre no solo de las endémicas de nuestro país sino de aquellas que están alrededor del mundo y que la mano humana las ha hecho desaparecer seguimos informando desde un salvavidas de la naturaleza el santuario el nido para tercer milenio 360 internacional ahora le presentamos el segmento especial sobre los temas que nos conciernen a toda la humanidad una charla entre nuestro director Jaime Maussan y el químico Luis Manuel Guerra bueno aquí está el ingeniero químico Luis Manuel Guerra sin duda el ambientalista más conocido más reconocido en nuestro país y nos trae un proyecto que podría ser un ejemplo para México por favor cuéntanos recídate que Alemania acaba de arrebatar a España el título de tener la planta fotovoltaica más grande una planta de 600 megawatts para que tengamos una idea uno de los reactores de Laguna Verde tiene un poquito menos de 800 megawatts o sea el equivalente pero fotovoltaico es decir energía solar energía solar 600 megawatts pero lo interesante es que se hizo en una mina de carbón abandonada tú sabes que el carbón como se extraía en Europa y en muchos lugares del mundo en Estados Unidos desfigura el paisaje deja destrozado el lugar donde se extrajo el carbón es como una herida en la tierra terrible no es como es una herida en la tierra exacto y se restauró completamente toda el área de la mina está cubierta de un millón cien mil paneles solares que producen estos 600 megawatts pero lo interesante Jaime es que no le costó un euro a los contribuyentes alemanes el gobierno no tuvo que sacar el dinero para poner esta planta de más de 1800 millones de dólares sino que un fondo de inversión Hansa Invest que es un fondo alemán puso todo el dinero porque ya existió un contrato para comprar toda esa electricidad o sea está garantizado el funcionamiento y la viabilidad económica del proyecto porque quien crees que compra la energía Shell la gran empresa holandesa británica de petróleo una petrolera de las más grandes del mundo o sea la petrolera va a comprar energía producida por paneles solares exactamente o sea es algo verdaderamente único y que nos demuestra hacia donde van las cosas o sea ahora las empresas de petróleo más grandes del mundo podrían empezar a involucrarse en adquirir y producir la energía obtenida por medios limpios exactamente bueno esto es lo que es verdaderamente extraordinario y demuestra que ya los consejos de administración de las petroleras saben que aunque haya petróleo aunque lo puedan extraer ya no va a ser digamos socialmente aceptable entonces están encaminando ya sus inversiones sus esfuerzos hacia la energía limpia este contrato a largo plazo por 25 años que le va a comprar toda la energía fotovoltaica a esta planta es un primer hito porque no le cuesta a los contribuyentes o sea los gobiernos no tienen el pretexto no pues no lo hago porque de donde va a sacar el dinero ahí está el dinero está la tecnología y están los clientes ya asegurados en este proyecto además se restauró toda el área con la misma inversión creando ciclovías senderismo lugares para acampar se reforestó totalmente el área que estaba es muy grande son cerca de 300 hectáreas es como un lago desde el espacio se ve como un lago porque las celdas son así como azulosas oscuras parece un lago y es verdaderamente extraordinario sobre todo que la sombra que va a generar esta planta fotovoltaica sobre el suelo va a permitir agricultura de hortalizas imagínate la combinación energía limpia sin haberle costado aledario produciendo hortalizas y además un sitio de recreo en donde había un erial parecía la luna ¿se podría hacer en México? pues desde luego por eso lo estoy comentando y no hay pretexto de que no hay el dinero ahí está el dinero y ahí están los clientes Shell lo está demostrando si México tuviera un ejemplo de esto no como voy a restaurar una mina abandonada que está totalmente destruido todo el paisaje haciéndolo sustentable ambientalmente sano y además económicamente productivo que eso es lo que es interesante socialmente responsable exactamente muchas gracias Luis Manuel es un buen ejemplo es un buen ejemplo sin duda alguna y ojalá que alguien por ahí nos escuche y nosotros continuamos aquí en tercer momento el pasado 10 de abril diferentes sistemas de monitoreo oceánico registraron una anomalía que surgió de la Antártida en el océano Atlántico esta generaría olas de 25 metros de altura hasta el momento se desconoce si fue por causas naturales o causas o causas artificiales usted que piensa aquí le presentamos toda la información una anomalía en el océano Atlántico capturada por un sistema de mapas meteorológicos ha desatado un misterio global extraño fenómeno de más de 3200 kilómetros y que provocó un grupo gigante de olas de más de 20 metros de altura anomalía que pareció moverse a través del océano frente a las costas de África el pasado 10 de abril en un viaje que duró aproximadamente 24 horas antes de desaparecer sin explicación alguna la misteriosa anomalía de las olas fue detectada por el sistema Ventusky una aplicación meteorológica administrada por la empresa Checa Inmeteo que permite a los usuarios observar patrones climáticos vientos y olas utilizando datos en tiempo real recopilados de fuentes internacionales de prestigio como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos utilizando mapas satelitales se calculó que el tamaño de la anomalía y el área de perturbación en el océano tenía aproximadamente 3200 kilómetros de largo y 2400 kilómetros de ancho fenómeno que pudo haber sido creado por un colosal objeto de origen desconocido que se movía bajo la superficie del mar mejor conocido como OSNI objetos que ponen en peligro la seguridad marítima de los Estados Unidos que ya se ve debilitada por nuestra relativa ignorancia sobre el océano global aseguró el oceanógrafo y contraalmirante retirado Tim Galaudet habla el almirante Galaudet los ovnis han demostrado la capacidad de hacer una transición sin problemas del aire al mar sin salpicaduras o escombros de choque son una preocupación urgente de seguridad nacional con ramificaciones científicas que cambiarán el mundo si se confirma que la colosal anomalía captada en las costas de África por 24 horas y que desapareciera sin explicación alguna fue provocada por un objeto submarino no identificado sin duda representaría una amenaza global como lo afirmó el contraalmirante Galaudet con información para tercer milenio 360 internacional el pasado 11 de abril en la localidad de Yunnan en China fue captado uno de los llamados ovnis nube en donde claramente parece que está oculto una estructura sólida precisamente en las nubes aquí le presentamos esta extraordinaria grabación para que nos diga que piensa usted se tratará de una nube en forma de ovni o de un ovni en forma de nube un enorme objeto con forma discoidal fue registrado el pasado 11 de abril en la provincia de Yunnan al suroeste de China por un grupo de turistas quienes se sorprendieron de observar la presencia del descomunal objeto que se encontraba oculto en medio de una nube es claro que el objeto es el que obstruye el paso de la luz solar y solamente los bordes son los que permiten diferenciar la estructura sólida del vapor de las nubes asimismo observamos que en la parte inferior de la estructura se encuentran otras pequeñas nubes que parecen estar siendo atraídas hacia el gran objeto además se observa que en su parte trasera la estructura parece finalizar en una línea recta lo que refuerza la idea de que no es un fenómeno natural fenómenos anómalos no identificados que se observan cada vez con mayor frecuencia en China ya que nuevamente la tarde del pasado 20 de marzo la provincia de Yunnan volvió a ser testigo de la presencia de un impresionante objeto con forma discoidal que parecía oculto en una nube en esa ocasión un joven estudiante logró registrar con su teléfono celular la misteriosa manifestación que de acuerdo a los testigos permaneció inmóvil por más de dos horas en el mismo lugar y sin alterar su forma cuando el testigo realiza un acercamiento al extraño fenómeno se percibe claramente que posee una variedad de colores que van de los tonos azules al rojo intenso ahora otro objeto con apariencia discoidal que parece ocultarse detrás de una nube fue captado nuevamente en la provincia de Yunnan en China el pasado 11 de abril con información para tercer milenio 360 internacional muchas gracias por acompañarnos los esperamos en la siguiente emisión de tercer milenio 360 internacional esto fue tercer milenio 360 360